Bien, felicitaciones y vamos a ver si lo escuchamos bien, si no vamos a ver otra alternativa porque se escucha con bastante ruido. Pero bueno, ¿cómo arrancan estos días luego de la elección, pero todavía sin asumir? ¿Cómo va a ser esta transición? Bueno, la transición, nosotros estuvimos permanentemente acompañando al intendente actual, porque somos de la misma agrupación. Bueno, eso ya facilita mucho las cosas. Vamos a ver que, como tú decías, Bella Unión, ya tuvimos una reunión con el alcalde electo, hoy tenemos con el de Baltasar Ruhun, y bueno, para empezar a trabajar como lo hicimos durante los cinco años. Bien, ¿qué es lo que hay para trabajar en Artías? ¿Qué es lo primordial? Bueno, nosotros siempre dimos mucha participación a lo que es la parte de infraestructura, el ABC municipal. Este alumbrado, basuras y calles, y eso enfocado de manera primordial. Pero también sin dejar de estar atento a la parte social, a la parte cultural, a la parte deportiva, incluyendo la salud. Caram, fue muy cuestionado lo que pasó el domingo, porque las elecciones se dieron en un marco de pandemia por el coronavirus, y se viralizó en redes sociales un video en el que se ve una aglomeración de festejos por su victoria, y usted sale como de la caja de una camioneta envuelto en un montón de papeles. Un montón de disputa, valentina de los santos. Sí. Una aglomeración de papelitos. Exacto. ¿Qué responde a las críticas? Yo nunca respondí a las críticas porque el movimiento Artías de Adelante ha demostrado ser original, nos quisieron pegar de todos lados. Tengo el honor de decir que fuimos reelegidos después de cinco años de gestión con toda la crítica que tuvimos, con el madre doble de los votos. O sea que, estar mal, esto no fue la gestión. Nadie discute que haya sido reelecto y su caudal electoral. Lo que discuten es cómo se dieron los efectos. No seguir el protocolo. Exacto. Por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Estamos viendo imágenes de mucha gente aglomerada, nadie tiene tapabocas, no se mantiene la distancia. Nosotros tratamos lo menos posible del festejo porque si no seguíamos hasta el lunes con el embalaje que tenía la gente. Estaba feliz de la vida y bueno, cometimos ese descuido pero inmediatamente suspendimos toda la actividad. ¿Cómo vio las declaraciones de Creceri, el alcalde electo de Bella Unión? Para empezar, fue un paso importante para el Partido Nacional porque ganó en un bastión histórico del Frente Amplio pero cuando ganó Creceri, el alcalde electo, hizo declaraciones fuertes contra los funcionarios, el sindicato de funcionarios municipales en Artigas sobre todo contra su presidente, incluso les recomendó a los trabajadores que los sacaran del puesto de dirección. ¿Cómo vio usted esas declaraciones? Yo en primer lugar no las escuché, me llegaron comentarios. Vamos a tener otra reunión con William, vamos a tener otra reunión con la Gremio. Nosotros nunca escapamos a las reuniones, somos conciliadores y bueno, vamos a solucionar este tema. Bien. ¿Comenzó con el presidente Luis Lacalle Pou? Sí, sí, me llamó en tres oportunidades, Álvaro Delgado también, bueno, los ministros. Además, la lista nuestra a nivel país, con respecto a la población, fue nuevamente la lista más votada de todo el país y eso nos alegró mucho y más también el triunfo de la alcaldía de Bella Unión. La oposición cuestionó su mandato pasado por la cantidad de familiares directos que había en cargos de confianza o en direcciones departamentales. ¿Ya tiene definido su gabinete? No, todavía no. Hay tiempo, yo lo tengo medio pensado, pero el tema de los familiares que lo he mostrado, que Valentina, la diputada Valentina dos Santos, salió electa por el voto popular. Rodolfo Carán fue dos veces diputado, lo cual no fue por capricho, sino porque tenían el respaldo de la gente, de los votos, y bueno, son cargos de particular confianza. Entre esos nombres se había manejado en su momento y se había cuestionado el de su pareja, que en ese momento estaba trabajando en el Departamento de Cultura. Luego usted, a partir de la polémica que se generó en torno al tema, la cambió y la puso en la Comisión Administradora del Río Cuaraín, ¿verdad? Exacto, pero lo genial de esto es que Carolina tiene 21 años de servicio en la Intendencia. O sea, mucho antes de que yo fuese Intendente, ella ya había entrado, ahora está en la Comisión de Nicamil. Pero hice cuestiones ante la JUTEP, ¿en qué lugar la podía poner? Hasta el día de hoy no tuve una respuesta. Bueno, pero eso no es parte de la JUTEP. La JUTEP lo que puede decir es que usted fue cuestionado por la cantidad de familiares que tenía encargos de confianza o direcciones departamentales, y eso es lo que la JUTEP hizo el llamado a atención. Dónde colocarla o no, no es tarea de la JUTEP. Pero este cambio de la Dirección de Cultura, la Comisión Administradora del Río Cuaraín, ¿pasa también de un grado 5 a un grado 9? Es verdad, es verdad, porque ella hace vuestro trabajo. Pero lo fundamental, yo te digo, yo cumplí con todo lo que me pidió la JUTEP, le pedí la consulta, hasta el día de hoy no me la contestaron, creo que había un fin político, y yo con los 29.000 votos que saqué, con el respaldo de la gente, creo que las cosas se hicieron muy bien. Si no, los que más me golpearon no salieron, ni si no llegaron a sacar 300 votos. Entonces, eso justifica la tranquilidad y conciencia que tengo, y por primera vez un candidato es reelecto nacido, duplicando los votos de la elección anterior. ¿Ese cambio de escalafón que mencionaba María Noel, ¿por qué se dio? Por el trabajo que tiene en la oficina. ¿Por el trabajo que tiene en la oficina? ¿Que va a tener más trabajo a partir del cambio? Suponía que iba a tener más trabajo. No, es única, es la única funcionaria que hay en la oficina, no había, y bueno, tomamos la medida, enseguida con el secretario general, porque nos íbamos a sacar un cargo de 21 años de trabajo en la influencia. ¿De qué se ocupa esa comisión administradora del río Guarain? Bueno, es una comisión binacional formada por el gobierno brasileño, el gobierno uruguayo, se refiere a todo lo que es las diferentes actividades que se desarrollan en el río Guaraino. Pero evidentemente no estaba teniendo mucho trabajo si estaba vacante ese lugar y no había nadie. O sea, si durante un tiempo estuvo sin ningún funcionario. Fue por un tema funcional que lo solucionamos enseguida. Bien, del grado 5 al grado 9, imagino también que hay un cambio de sueldo. Obviamente, igualdad de trabajo, igualdad de remuneración, eso está escrito. Bien, ¿cuánto gana un grado 5 y cuánto gana un grado 9? La verdad que no sé ni cuánto gana el intendente, no me importa, porque yo estoy para trabajar, lo hago con el mayor de los placeres, trabajo las 24 horas del día en la intendencia y para la intendencia. Y para el departamento, no en vano, fui más de 170 veces a Bella Unión porque tenía convencimiento de que haciendo las cosas bien en Bella Unión se podía ganar. Acá el compromiso de la agrupación a día hasta adelante es trabajar por y para el departamento antiguo. ¿Cómo está la situación en la frontera con Cuaraí? Bueno, por suerte estamos sin COVID-19. Cuaraí, ahora recién el encargado de secuestro me avisó, hay cinco casos. La gente ya va menos a Cuaraí, lo cual para nosotros es beneficioso. A pesar de que en algunas ocasiones se ha descuidado el protocolo sanitario, estamos muy bien. ¿Y cómo ha incidido la pandemia en un departamento que tiene siempre mucha problemática social? Bueno, la pandemia hizo un daño, el 13 de marzo que comenzó. Acá salen viernes, sábado y domingo muchas orquestas a tocar en el interior del país, hasta en Montevideo, miriambritos, sonidos profesionales, entre otras. No quiero mencionar a todas. Pero son evidentes, los mozos de la fiesta, los salones de fiesta, las carreras de caballo, las jineteadas. Eso, la verdad que esa gente sintió bastante la pandemia y más o menos hicimos un relevamiento y quedan 5.000 personas, más o menos, quedaron sin desprotección, ¿no? Bien. Pablo Caran, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A las órdenes. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto. También pensé que me iban a preguntar un poquito más del proyecto Artías adelante en los cinco años. Pero volvimos un poquito. Pero habíamos en el arranque de las prioridades. Le pregunté porque estaba esta transición y de las prioridades del departamento, me lo dijo. Bueno, da, da, da. Pero yo miro para adelante, las cosas para atrás no las miro. Pero la verdad que un gusto. Hasta luego, a las órdenes. Hasta luego, a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.